...un tetos, pase para Georgie Torres, tirada libre de dos para Georgie Torres. Obviamente aprovechó el pick, la cortina que hizo Javier León para anotar fácil ese ganar. Treinta, tres arriba el equipo de Arecibo. De tres para Georgie Torres, se empató el jugo de Arecibo. Viene Georgie, hace el esguince y burla Roy Brown. Bueno, en ese esguince fue que se produjo realmente el bamboleo defensivo de Brau y pudo capitalizar Georgie Torres. Y lo que te señalaba anteriormente, Arecibo, Canato de Georgie, Arecibo toma los rebotes ofensivos, sin embargo no convierte mucho. 36-42, capitanes al comando, Febrez con el balón, restan 52 segundos. Se la lleva Fajardo interceptando Georgie Torres. Ahí se la van a quitar, pero no lo logran, lleva 11 Georgie. Y las últimas dos ocasiones. Perón, su tercero, el mejor de la noche para los capitanes. Y convirtiéndose en el catalítico de la ofensiva de Arecibo en la parte final de este primer tiempo. Ya tiene a Ponte, ahí recibe Georgie, va de tres Georgie. De tres también, para Georgie Torres y hay... ...20. Los dos equipos están más o menos en la misma situación, sus reservas... ...son bastante, bastante débiles. Ahí está con el canasto Georgie Torres. El otro del dúo dinámico, ocho por aquí para Edgar, dos para Georgie Torres. Están 14-30, ahí se la lleva Edgar para Georgie, va en la guirita para Georgie Torres. ...4 para él, 17 para Fajardo, 15 tiene... ...15, 15, a toda máquina para Pippo. ¡Oh, ahí linda! La defensa de Georgie Torres. Y los muchachos no solo hay que cuidarlos, hay que mantenerlos. Ahí va Pippo, Barrero y el tapón. Georgie Torres, recupera el comando, el quinteto vaquero. Georgie a trabajar por el lateral izquierdo. Por el cristal, bien marcado el canasto para Georgie. Y ahora sí lleva ocho, tres. Ha tenido que cargar a Fajardo. Todo el trayecto, Edgar, León especialmente. Ahí está Georgie, logrando la encestada. Lleva 10, topes, pase adelantado para Georgie Torres. A trabajar, frentellero Casio. El canasto de Mayita para Georgie Torres. ...técnico con la transportación de lancha de los Estados Unidos. Ahí está Georgie Torres, vuelve a la carga. Georgie Torres y lleva 14. Está aquí. Ocho puntos arriba el equipo de Bayamor. Ahí está buscando el cristal Georgie. La falta personal de Jerry Ocasio. Y la va a cobrar en la línea del tiro libre. Arnaldo Guzmán se está reportando a juego. Sale Javier León. Tiene con un equipo más bajito ahora el equipo de Fajardo. Así que posiblemente pues venga a correr. A poner un poco más de presión. Y posiblemente terminando en una sonita. Vamos a ver qué trae Glenderson. Tal vez... ...Arnaldo Guzmán para que pueda... ...crear mejor defensa frente a Carter. Que está siendo factor. No por los 12 puntos que ha producido. Sino que está armando el juego como él desea. En el momento que él quiere. Sin lugar a dudas. Eso es muy... ...haya golpeado en el rostro. Tal parece fue con el codo. Cuando bajaba. Que fue el roce en el rostro. De dos la ventaja para el equipo de Bayamor. Se reduce al mínimo. 67-60 y 20 para Georgie Torres. Pitbull la trae Javier Ayala. Rafa Bracero. Con Paquito Rodríguez en combinación mañana. A ver si finalmente despiertan los Poyuelos. Oiga y media distancia. 12 para Raymond Goss. 8 arriba. Los campeones vaqueros cuando quedan 6'35. Pase para Georgie Torres. Por el cristal. Bien arriba. Va tremendo el ángulo. Que ha producido Georgie. Nochebuena. 24. 24 puntos. Rebote. Adelantado para Javier Ayala. Ayala sacando para Georgie. De tres. De Mayista para Georgie. Otro. Y lleva 27. Y su promedio por juego es de 28.8. Y lleva 27 puntos. De 7 la ventaja para Bayamón. 95 por 88. Resta 1 con 47. Tremendo. Qué lindo. El globo de Mayita. Otro de tres. Para Georgie Torres. Y lleva 33. Tres.